Niña, nota mía se olvida como en la cama tuya mis nombres es mías Yo te ponía en ford con la cama, we three siempre echábamos dos en un día Mami, where you been? No te voy a mentir, pero este loco te necesita Fuck lo que digan los panos, también me controla, yo hago lo que tú me digas Escápate conmigo, somos la de Puerto Rico Let's go have fun, baby, and start everything from zero Si un día hay un block, me hago otra cuenta y te sigo No importa where you been, mami ese culito es mío Where you been? Dónde estás? Chingame como si mañana me muriera Estoy pa' ti, no hay otra más, todos los días encima te tuviera Si, tú no eres cualquiera y yo me lo como cuando quieras Estos trailers pendientes de la oportunidad, sigo por ese coloma que rico está Where you been? Dónde estás? Chingame como si mañana me muriera Estoy pa' ti, no hay otra más, todos los días encima te tuviera así Tú no eres cualquiera y yo me lo como cuando quieras Estos trailers pendientes de la oportunidad, sigo por ese culoma que rico está ¿Dónde estás? Mami dime, contesta Te dejé la puerta abierta, yo tengo la que te revienta Pa' de Philly podemos prender, pa' de cositas yo quisiera prender En esa carita yo me quiero meter, en esta altura yo te quiero ver Vamos directo, mami, tú eres una estrella I ain't go loud, I just love how you do it En mí es lo que dime, si te recuerdo, te mando pa' el show pa' que pida un Uber Mami ese tonto que rico te sabe, mojita te gusta como cabe Tú no necesitas gym, si te suman sí, mami Sé que puede sonar distinto, pero vamos pa'l quinto Que las tramas me descontrolan, si Esa boquita les despinto, un poco vino tinto Y no importa que no hay gantro, han, si Tú sientes el que yo me vengo aquí Pa' mí que te voy a pintar un Gohan Los polvos son un par de horas y las dos se mojan Me tiro pa' atrás pa' que ustedes se cojan Si tú quieres problemas, yo también Estos cabrones frontean, pero es que en verdad que no saben con quién Yo no le bajo en la Mercy, pero ya mismo la pongo en la calle Pudiera chingar con otro, pero un polvo como yo Toma, dime quién, tú dime quién Manda el ping, dónde estás, si fuera por mí ya dentro de ti estuviera Voy por ti, pa' quemar, me gusta cuando está china junto a Daniel Así, te doy la carrera yo, si le llego cuando quiero Estos trillis buscando ver cómo tirar Y te tiro en la cama como que no es nada A mí me encanta tu bellaquera Cuando está prendida me la pida adentro No te gusta cuando lo echas fuera, no Es que de tocarte tengo la manera De hacerte yo ver ese totito Más que la llave de una regalera Más Sí, soy el único que le lleva el clip Más que le encanta como le como el clip Y me dice que yo le cambio el clip Baby, you are solamente con mí Yo sé que me extrañas cuando tú estás on me Esto es como un tema, lo tenemos a repeat Este culo tuyo es lo que tú repetías Otra noche dándote en una playa en el RD Tú llorando en su niza, me montaste en el Porsche Yo sé que a ti te gusta lo malo Por eso que toda la noche me la saca Dentro de esa nalga mis balas son blancas La tipa aguanta La shorty es una mala y no la quiero soltar Yo siento que te gusta a ti Yo te voy a costear Pensándote on and and Si tu bebé, mami, just stay Baby, you are, ¿dónde estás? Comete todos los días, mami, yo quisiera Estoy pa' ti, no hay otra más Y yo me lo como cuando quieras Estoy libre y pendiente de la oportunidad Ese culo ponlo a rebotar Baby, you are, ¿dónde estás? Chingame como si mañana me muriera Estoy pa' ti, no hay otra más Todos los días si más te tuviera Si tú no eres cualquiera Y yo me la como cuando quieras Estoy libre y pendiente de la oportunidad Ciego por ese culo, más que rico estás Bounce 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 Bounce